¿Qué es lo que se conformaba uno antes? Ahora si no se toca pelo ya no se conforma con nada ¡Complaciendo! ¡Eso! Desde mi pueblo se miran las luces, las lindas luces de la gran ciudad Y mi familia, tu familia pobre, pero yo soñaba con ser un rey Y mi padre siempre luchaba con mantenerme en nuestro hogar Y me dieron por ser pasado, estando descapitado en mi andar ¡Ay! Como recuerdo aquellos momentos que me tuyo y mi ¡Ay! Cuando era chiquillo me ganaba la vida con alguna traducción ¡Ay! Por eso no es diferente, pero yo no me olvido Y no me nací ¡Ay! 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 Solo quiero recuerdo Mi familia, mi gente, los que siempre amaré ¿Cómo olvidarme de mi pueblo alegre? Llego de tantas veces, mi dolor reconté Y la tristeza de saber tu vida, perdí a mis padres que no moriré Su experiencia que vivió la vida, era objetivo lo que aquel ayer Y también mi alma merecía una madre, la vida entera su sueño es ¡Ay! ¡Ay! Como recuerdo aquellos momentos que me niñó ¡Ay! Cuando era chiquillo me ganaba la vida con alguna traducción ¡Fuerte! ¡Ay! ¡Fuerte! 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 Hijo mío, mi gente, los que siempre amaré Hijo mío, mi gente, los que siempre amaré